hola mis niñas muy pero muy pero muy buenas noches abejitas cómo están bienvenidas una vez más a manos mágicas de janel no sé qué pasó no pero si estamos ahí me hicieron perder el impulso no pero si estamos hola hola mis chicas bienvenidas bienvenidas bienvenidísimas a todas como están pero espere empezamos acá de una vez en facebook para no tener dos saludos a ver quién porque no es que no y se transmitirá en vivo sin sin un amigo que voy a transmitir y se da ahí ya ya ahora sí hola hola ahora sí y ahora sí estamos hola hola mis niñas bienvenidas bienvenidas a manos mágicas de jan y loren muy pero muy pero muy buenas noches como están mis niñas lindas como están como están a ver quién va llegando por ahí quién estará por ahí esperando nuestra clase a ver a ver viviana soto jessica vega nancy garzón hola mi nancy días y hermosa madrid díaz mi cristina bautista muy buenas noches sofi herrera sofi herrera buenas noches y gracias a mí me ruse de hora ruta ya ya mira buenas noches mi carmen adelia buenas noches bendiciones mi faizuri buenas noches mi andreita loaiza mi miriam mi nanita hoyos hermosa como están mi lilianita betancourt como están silvia garcía buenísimas buenísimas mi jennifer pinzón como estás un saludito para los abuelitos alientito me ya necesito campo como está mi marisol mendí mi maría olga como están mi llanes y también estela rincón muy buenas noches bienvenidas niñas bienvenidas una vez más al panal de abejitas mi miriam rubiano buenas noches a teli a teli mada sí está le estoy leyendo bien mi liliana betancourt buenas buenas mi patricia arango buenas noches y ve buenas noches mi llanesita mi alexandra mi dorita mi brit quesada buenas noches buenas noches buenas noches sara hernández mi brunilda hermosa cómo estás mi ley de valesa mi señora norita ruiz buenas noches desde zipaquirá cundinamarca por allí las niñas de youtube está mi martica mi estela rodríguez mi gladys mi benny urbina mi patricia arango mi martica elena mi jessica hoy buenas noches por allí está mi cartel mi hilda moreno mi jennifer muchas gracias mi sánchez buenas noches pues cas buenas noches mi erika buenas noches como están hola mi hermosa brisa del mar y sama consentida buenas noches mara isabel buenísimas judi arabi buenas noches buenas noches buenas noches niñas buenas noches abejitas bienvenidas a este panel de manos mágicas hola tía muchas gracias por esos corazones mi cecilia rangel buenas noches mi olga lucia polanco buenas noches mayra leal buenísimas buenísimas noches niñas mayra lealán y si a jessica vega por allí me encantó la más aliviana es una ricura trabajarla pronto le mostraré lo que dice hay me muestras es que la más aliviana la verdad genial genial cristina daniela buenas noches patricia arango lópez muy buenas noches mi patricia como están bienvenidísimas más a una clase más a una terapia más espero que sea de su agrado mi laurito campo como esta ni maría elena mi katia gorgona buenas noches mi calor julie mi rocío pomalaza bueno si alguna niña se me ha ido bueno me escribir mi claudia esteban mi lilianita liliana maría creo mi estela rueda mi se me fue una niña y sin es bueno me escriben escríbame en las que no he leído miriam ya necesito y chiquis fabi estefanía cómo están la vida no juan y salvador juan y salvador y no te había escuchado nueva 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 bienvenida al panel de abejitas patricia arango gladis cabaña a mí provee cómo se hace la masa liviana no 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 mi señora gladis la masa liviana si no la se prepara la vendemos pero nosotros no la fabricamos a mi profesalude llamaría marta ramírez a mi martica ramírez cómo estás mi hermosa linda mi rosario flores cómo están mis niñas lindas mi rocío buenas noches ángela costales susana y dorar y mi dorita mi gonzález susana buenas noches bueno hoy vamos a hacer una clase espectacular yolanda rincón ospina muy buenas noches bienvenidas a todas abejitas los rodríguez buenas noches mi rocío mi maría maría castañeda muy buenas noches mi marí marí por allí está dianita lópez velas el mago buenas noches marí r velas el mago buenas noches tiene maría victoria por aguas y morales hola mi maría victoria que más mi astrid morales buenísimas mi llanes y tabelas que es mi silvia cristina buenas noches de pelas que vuelan noches si alguna no la ha saludado me perdonan y vuelvan a mandar un mensajito ahí vale bueno chicas hoy vamos a hacer una clase una clase espectacular así que desde ahorita toca compartir para que les quede esta hermosa clase sé que les va a gustar bueno yo sé que ustedes en el momento no tienen una alcancía como la que yo tengo por aquí pero pueden hacer la figura que les voy a enseñar encima de una lámina de icopor en una bandeja de icopor encima de una tablita y luego lo podemos pasar o a un cuadro o a una alcancía como la que les voy a enseñar vale entonces esta es una alcancía chica ya no había clase estaba viendo otra profe ahí ahí estabas engañando no mentiras mi cristina pero eso estaba más enredado que mejor me sale no 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 a mí me encanta que vean otras calles y el muñequito verde con que con que un casco que hay ahí parece una hormiguita cual muñequito verde con casco al fondo gustan niñas porque es que miran por allá me vieron por allí ese es mi proyecto que estoy sacando de dinosaurios de personajes de profesiones perdónenme entonces chicas hoy voy a decorar esta hermosa alcancía pero lo que yo les voy a enseñar les sirve para un cuadro también listo entonces esta es una alcancía miren por aquí sus moneditas y por acá cuando está llena se quita este botón está pegado pero ustedes lo pueden retirar para que saquen sus monedas y luego vuelven y pegan este botoncito para que la alcancía pues no se les vaya a dañar es en maderita miren la tenemos disponible acá en nuestro catálogo listo y es la que les voy a enseñar a decorar hoy pero como les digo la figura que voy a hacer les va a servir para un cuadro súper o yo sé que les va a encantar por eso quiero que compartan desde ahorita vale recuerden que la meta son 1700 pero bueno no me pongo brava si llegamos a las dos mil ok bueno niñas vamos a utilizar inyectores de carita el que tenga el que tengan chicas si tienen de quinceañera de los pequeñitos de los que han comprado acá de las que han comprado de la vecina de la tía ese les va a servir vale yo voy a utilizar este este inyector vale que es el de esta carita mil listo este bien en tres tamaños voy a utilizar la más grande y viene este pequeño tiene este mediano y viene el grande listo este es el que voy a utilizar pero ustedes utilicen el que quieran vale porque le van a poder hacer el adorno a cualquier carita que ustedes tengan si ustedes tienen un inyector de carita chiquitica trabajemos en esa y lo podemos decorar en un pocillo mousse vale en un mousse lo podemos hacer un mousse como dice mi madre listo buenas noches mi rosario ya llegó su cristian ya llegó mi catia gorgona yo solo tengo de bebé a mi catia se te sirve de se te sirve vale porque lo puedes hacer o para un cuadrito o para decorar un una tacita de mouse vale bueno todo yo voy a utilizar este grande entonces voy a empezar con mi masa color piel pero si no la quieren hacer color piel la podemos hacer morenita o sea como una africana como que les digo yo el color que ustedes quieran utilizar vale voy a limpiar bien mi moldecito listo y voy a utilizar esta carita estas son las caritas nuevas que llegaron que ya les había mostrado hace como ocho días son el mismo con el mismo inyector que voy a utilizar ya les había enseñado esas caritas y hoy voy a trabajar el más grande vale listo hola mi pilarcita huitrago como están y laurita días bueno vamos a empezar por acá a ver sacó mi cremita desmoldante y vamos a listar yo voy a hacerla en este color aunque me provoca como oscurecer un poquito este color piel a ver yo la voy a hacer la cara la voy a hacer con mi masa tradicional normal vale y todos los apliques lo voy a hacer con la liviana era tiene al frente rosario eso me tiene aquí de frente al que ya llegó su cristian hola mi estefa hermosa cómo estás me le da un saludo al papá que ese día no lo saludo mi lilianita bolaños buenas noches muchas gracias por las bendiciones un mouse es que mi madre dice que yo digo mal entonces que toca decir mouse yo siempre digo un mouse bueno vamos a sacar masita color piel niñas una buena cantidad dependiendo el inyector que ustedes tengan listo vamos a hacer bolita esta masa está bastante dura entonces voy a ir como escondiéndole mariméndez toda esa ni a todas estas arruguitas gracias brunilda voy a listar chica la verdad ay esperé a ver porque creo que no veo mis talquitos los calquitos están por aquí atrás gracias pilar por compartir lo de las niñas que nos están viendo a compartir al lado de los costos de los patos de su papá pero por el lado de acá no no encontré mis talcos bueno vamos a hacer bolitas pero que el rompe comenzar y usted la reina dice hoy y muchas gracias bueno ligia guzmán papel aluminio acá tengo hija porque no sándwiches listo y vamos vamos mi amor me encantó la clase del pescadito dice marina que bueno ya te anotaste la de este sábado ay gracias hija gracias hija la del caballito de mar con corales hola muy buenas noches un fuerte abrazo a la distancia desde costa rica hermoso sus bellos proyectos los amo mi amor dice loren como te extrañamos no nos vuelvas a dejar esto ya no es lo mismo si tú no estás y cristiana y cristiana y carlos bueno chicas vamos aquí a hacer bolita vale buenas noches y hola millón y cómo estás la producción como está en esa nueva casa millón y cuéntame aquí su mano cuéntame cómo te fue en ese trasteo bueno chicas no somos de fusaga suga cundinamarca andrea rock hacemos la bolita maripa muy bien gracias a chicas no se pierdan la clase del sábado mire cómo va quedando este espectacular cuadro que ustedes se lo van a perder solo por 10 cariño no sirven los talcos no lo puedo creer mire cómo va este proyecto ya le estamos colocando toda la parte de envejecido o le estamos no le está tomó está haciendo cristian porque yo no lo estoy haciendo miren ese caballo de mar divino miren eso es lo que ustedes van a aprender el sábado con el profe cristian miren muy lindo vale que alguno falte se nota mucho la ausencia ya no podemos estar sin ustedes muchas gracias es verdad pero yo me voy a ir de vacaciones un buen tiempo niñas entonces aquí van a quedar esos muchachos con ustedes cuáles parece la noticia una belleza miren vamos a sacar aquí niñas a ver vamos a sacar como una puntita suavecito es que esta masa está bastante dura vamos a ver ojalá no se me haga grientitas miren se lo merece la profe quiero aprender esos animalitos que tienes ahí hoy pues a ver no es que esos animalitos son los que se van a ganar desde la por comprar el número de la rifita por la rifa que dice mi yurei terminamos cansados aún arreglando más más tranquilos y ya la dueña del apartamento anterior presionaba mucho estamos en no alcance a leer mi yurei pero bueno lo importante es que estén en un en un lugar mejor rural y ciudad estaban antes a la noche profe por favor saque una cara con el busto completo ese ya que en calderón con busto completo a estos días la enseño entonces mire chica entonces buscamos aquí donde está la nariz o la narizota miren y ahí voy a colocar esta ay mire preciso la ruñe bien linda que sí que la tenía mire y ave maría tías 535 nos reportó la tía mimi hola mire voy a colocar allá la narizota y voy a oprimir vale aplicar la hormiga es que yo no sé por lo que tengo estos bombillos yo no sé hoy están llegando todas estas comunas como unas abejitas a chiquitas noches este el arrincón mire presionando bienvenidas de nuevo a cada mano más a compartir compartan desde ahorita mi niña todos compartan y bueno si puede calificar me hizo mi a pesar de que algo está viviendo mami mejorando un poco y todos maritza corre la cristina la extrañe mucho pero si es por su salud nos aguantamos dice que la extrañarían mucho si se va de vacaciones hola soy de argentina qué bueno aprender con ustedes y acá no venden los moldes y es tan caro mandarlo de allá para acá tendríamos que cotizar cotizar te lo que vayas a pedir y te damos el precio mandamos a la a la empresa transportadora lo que lo que es el peso la altura y ahí nos dan el precio de cuánto puede valer pero son nuevas forma es dura dura si está dura aquí chicas voy a meter un palito de pincho es para ayudar a sacar la carita de esta forma vivían esos animalitos que ves al lado de allá en palitos es el aula de esta semana mire chica compras una boletica de rifa te puedes llevar esa aula por solo ese valor y participar por la ancheta que se está rifando esta semana miren ahí faltó oprimir para que la boca me saliera más bonita así entonces que toca hacer volverla a hacer vale volverla a hacer porque necesitamos que la boquita pues no salga bien se podría colocar una bola eco porque número se le colocaría aquí le podrías colocar media bola dijo por número 5 o número 6 bola completa no porque lo que voy a hacer tiene que ir plan gracias por sus saluditos and wow sorprende sorprendente me encanta hola profe hola la niña se nos van algunos comentarios pero bienvenidas divinas mis respetos dice san espina como hago para comprarla nos deja un mensajito ahí a nuestra página y ahí te estaremos respondiendo para lo que necesites manos mágicas de llanes y lore hola oye me gusta un chico pero tiene novio miren no te vamos a ayudar en eso listo chicas ahí me voy a hacerlo así a ver si me sale mejor la boquita entonces voy a oprimir ahí en la nariz vale y voy oprimiendo bastante durito listo chicas pero mi rosario silva aunque te rías aquí puedes colocar para papel aluminio lo puedes hacer patricia arango que te quiere mucho patricia gracias a mi patricia muchas gracias noches alejandra ramírez llegando oiga niña donde estará mis menia donde estará mi móvil usted no la han extrañado donde estará mago de os donde andarán si ya pregunté a mis menia listo entonces aquí vuelvo a colocar el palito y vamos a ver si ahora si nos salió bien la carita listo mire no lo he escuchado clic 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 hoy y sacamos la carita y miren miren la boquita las dos las dos porcelana fría puede usar foamy moldeable masa liviana talquitos que si vendemos la termo forma de ticas que esticas no sé su aviso bien con los talquitos miren y nos escribes ahí sabes que ahí te respondí cuando ingresaste a la clase de los peces aquí estoy mi profesor que llegue cansa y con dolor de cabeza a mi maguito bueno era para saber dónde estaba en la carita el grande este es el grande otto t algo se va a hacer en la clase del sábado o no y ya me están sacando el cuerpo por ahí sí sí estos vayan mirando mire chicas aquí entonces saco cuellito y voy a sacar el palito y vale a mí no me extraña no podrá ir pero si ya todas a minorita y compartís en mis menia hay muchas gracias mi hermosa y menia listo compartan desde ya compartan desde ya niñas porque dejamos para lo último y a veces pues por eso es que compartimos tanto que nos bloquean entonces compartimos ahorita por ahí en media hora vuelven y comparten y así nos queda el vídeo listo miren ahí voy a pulir un poquito bien la naricita y la mayorita también tal que nos terminamos el envío que pena contigo sacó acá bien la naricita la respingó un poquito aquí con tres puertas de hecho todo profecia angélica tenemos en total 200 niñas en facebook 54 en tic-toc y en youtube no alcanza en youtube no alcanza a saber bueno aquí chicas quien porque me la castigo es de feo ay dios miren niñas meten aquí el cortador y suban hubo para tus fans número uno tan y olvidar y un saludito como están miran y hermoso miren y pulimos bien la naricita vale pula la no la dejen solo como venga el modo no puedo voy con mi esposo a comprar perfumes para vender para amar hay si ese esposo ya no hay pero la puedes comprar y después la vez sí era una duda no claro pero no puedes escribir al inbox o al whatsapp cuando se va de masa para el caballo cristian para el caballo se va como una librita y cuando el cuarto si es hora y libre está el cuarto mire chicas acá con la lesma le podemos gloria sepulvera que profe a mí no me ha saludado mi glorita sepulvera muy buenas noches mi francis como estas mire aquí yo con la lesma trato de bajar un poquito el labio listo suavecito meto la lesma camille suave y amarilla de las que se han ido pregúnticas en tintor nos dan un mensajito en nuestra plataforma estoy enviamos el número de whatsapp y catálogo para las que están interesadas en los moldes igual también pueden ir a ir a chequear las otras plataformas facebook y youtube ya pueden mirar más más contenida aquí voy a cogiendo el cuerpo profe cristian ahora y ahora y ya saben miren aquí lo voy a hacer con este estilético que está un poco más profundo tiene el esposo enfermo hoy entro a cirugía a night de recibe de razón que yo había estrado extrañado a mi movie si ve me gusta como ahora los colombianos dice marí méndez hay diferentes acentos al costeño salpais hasta el santandereano los de los pastos y todos están los rolos está los de huila los del putumayo y todos hablan diferente los llaneros los de boyacá de pasto qué tamaño son los moldes y cuántos son de las caritas estos son tres estos no vienen sino tres grande mediano y pequeño estoy utilizando el grande entonces aquí yo traté de abrirle la boquita pero es opcional usted la pueden dejar si quiere tal como viene en el molde lo que pasa es que a mí siempre me gusta como reformar las un poquito que no nos queden como que tan tan igual al molde los datos aquí cansan para ver las clases que oremos por la recuperación de su esposo bueno bueno me le das un saludito a mi movie que ojalá el esposo salga muy bien de esa cirugía dígame miren para caerle y reclamarle por esa falta tan grande y miren hago huequitos vale como hablan ustedes como el titi pero es que el titi el titi era el de la película de esa así voy a dejar la carita todas esas niñas ya de pronto hay ojitos para este esta carita carlitos vamos a hacer muy lindo dice camila moreno voy a utilizar la referencia 0 18 de un centímetro punto 3 a 1.3 listo voy a utilizar los verdes y medio llegando chicas llegando llegando se me tocó a carlos ojos de afán daría todo por estar en la clase pero debo salir con mi compañero habitación ahorita dijo esposa y me hago ok no más que le está viendo la clase listo vamos a cortar ojitos está viendo está pendiente de la clase bien muy bien mi madre porque este proyecto es muy lindo no no son este y que son ojitos resinados listo cortamos ahí nuestros ojitos también los adquieren con nosotros y no sé es porque llegando tarde que hacen ya no encontrará nos preguntan o reportan 723 compartidas me ya necesita estoy haciendo un aplique que sé que les va a gustar mucho en este caso voy a decorar una alcancía de madera pero ustedes lo pueden utilizar si lo hacen una cara más pequeña para decorar un mouse para decorar un cuadro bueno que sé yo otra cosa que ustedes quieran decorar con esta linda carita que yo voy a enseñar hoy y por la figura que más te gusta hacer la figura que más me gusta hacer una terrible las vacas siempre mucha cosita pequeña como todos estos palitos me encanta lo que son ositos cochinitos gáticos conejos no pues a mí me encanta todo lo animado si es la verdad ya como lo que son mostricos y todo eso no eso se lo dejo a lorena porque casi no me gusta hacerlo me gustan verlos y le quedan lindos pero no me gusta hacerlo porque hoy esto es de mucha paciencia voy a colocar pegamento niñas miren porque le sale mojo a la masa gracias la pregunta blanca calderón mi blanquita porque hay veces le puede salir mojo por muchas cosas por la humedad por el clima está mucho tiempo guarda y de pronto tú no las ha amasado un buen rato y todas esas cosas por eso nos puede coger mojo la la masita miren hay colocó jitos pero para marisol y eso que hizo no sé qué hizo y vamos a hundir ojitos vale vamos a hundirlos las vaquitas son muy agradecidas se venden muy bien nos dice marisol mendy y las vaquitas es algo de lo que porcelana y crón se vende como como pan caliente la verdad chicas dice que llegó tarde que que hemos de estás utilizando estoy utilizando los nuevos miren donde vienen 33 tamaños son los que estoy utilizando listo miren hay colo que ojitos vale hay listos 1.3 de 0 1 de referencia 0 18 de tamaño 1.3 centímetros ahí miren listo voy a colocarle sombrita entonces voy a colocarle una sombrita color cafecita cafecita o chocolate es pura perfección ahí es que esa carita se ve más linda miren y vamos a colocarle sombrita bien alrededor del ojito yo niña admira colocan sombrita sombrita para generar como una profundidad cuando ustedes colocan sombrita después pueden limpiar el ojito con un pañito húmedo niñas para que quitarle la la que la el polvito que queda y de la de la sombra de la hay de las citas perdón le damos años que si las vaquitas gustan mucho es lo que más venden vaquitas y gallinitas si las vaquitas las gallinitas las frutas para la nevera y frascos decorados la verdad que es algo que que se venden genial esas caritas hemos desaparecido los usados en foamy si son los mismos los mismitos listo no tengo acá no hay pañitos húmedos hay de eso que todo hace una noche genial esa carita de sus moldes son parecidos ya listo ahí limpiamos el ojito ideas muy buenas noches bienvenida no la había visto por acá por título listo chicas ahora voy a colocarle su rubor hay gracias y yo quiero esos moldes pero me sale muy caro el envío dice colina si es que a veces los envíos son no es lo que valga ni el material sino a veces el envío es el que es costoso listo entonces ahora le voy a colocar su rubor a ver dónde está mi rubor por aquí y un pincelito para mi rubén sí un pincel y me atracaron porque no veo mis pinceles de rubor dios quien estuvo por aquí en mi taller quien sabe profe es uno de los dos pinceles que están encima al monstruo de lorena ay dios no me han atracado están en el mejor seco y que no se va a trabajar pues si es porque la micro no creo que la masa flexible no recoge igual la masa flexible no recoge ni la de liviana tampoco entonces es así listo entonces colocamos chicas rubor citó una la pro de si nos metieron van colocando ahí rubor citó chicas vale depende lo color adicto que lo quieran su carita miren y ahorita maquillamos la boquita vale de inmediato me voy a como el monstruo el monstruo me atracó sí bueno yo voy a utilizar mi alcancía como les dije ustedes la van a hacer en un cuadro en lo que tengan listo entonces voy a colocar y todos bellos pegamento me encantan miren voy a colocar pegamento chicas acá en esta parte y esto ahí y voy a colocar mi carita acá ni muy abajo ni muy arriba vale presión en ahí maría rojas gracias tan lindo si es muy lindo miren sus brochas dice marisol mendi listo y acá en la cerdita cerámica ahí está ahí está ya casi ya casi lo hacemos así lo llena presión en ahí niñas mi lindo modelado dice mónica cabarrubias como para rubias de dónde eres y mónica covarrubia que había escuchado tampoco listo que quede bien pegadita a la cabecita y vale bueno ahora vamos a sacar más y también elena espino desde catepec méxico a ver vamos a sacar más cita verde que le citan alcanzar la masita verde que hay ahí hoy es muy poquito a ver vamos a atacar recuerden y es que todavía tenemos numeritos para para nuestra rifa voy a alistar verde citó chica al 1 el 4 el 6 el 7 el 11 el 12 el 21 el 31 el 32 y el 34 en adelante peleamos la medida él no tengo masa por aquí más al cual pero creo que voy a gastar todos estos pedacitos carlos no te pongas a traer porque esto como no se va a notar como mucho yo tengo aquí un poco de pedacitos que por ahí los angelitos han unido mire todos estos pedacitos no puedes hacer así también voy a unirlos chico de argentina ushuaia cristina russon muy 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 que quiere y esto entonces aquí voy a aprovechar todos esos pedacitos que a veces solo mete ahí que ya ya como que ni los va a usar los podemos utilizar aquí vale bueno todo esto es más cita liviano el 4 estudio sólo que tenemos como son dos hojitas entonces tenemos un 4 disponible gloria en el otro 4 está saliendo dice el 7 listo gloria te quedó el 7 miren por ahí listo voy a sacar chicas vamos a sacar unos 125 gramos listo más o menos si mara isabel tienes el 4 sino que nos queda otro 4 disponible recuerde que son dos hojitas vamos a hacer bolita bolita y bolita vale porque yo ya había pedido el 7 y 5 en una bolita los proyectos en porcelanicrón porque casi todos son bolita porque tenemos que borrar las grietas mami para que la masita no se vaya a gretear cuando esté seca ay señora lilliana herrera yo no sabía que pasó que ya había pedido el 7 antes sí y no hay otro si no el otro no tiene alexandra sierra y el que acabo de pedir gloria de pulvera en el 7 no hay nada con 7 claro está el 37 está el 47 está el 67 está todos los 70 70 y 93 está el 97 hay muchos con el problema programa sus proyectos no no niñas no niñas no tengo ese calendario decir ya lunes voy a hacer una vaca el miércoles un perro no porque a medida que se van ocurriendo las ideas las voy sacando entonces no me encantaría que ver a eso mire chicas esto va a ir pegado a cinco números más para gracias mi madre mire nos apuntó aquí ahorita algo loco pegamento ahora no acá chicas miren mucho amor se me quitó el dolor de los miren ahí colocó y voy a pegar digamos que fuera una bala quita cierto ahí tiene que ir hasta dónde va las orejitas ahí con presión a miren presionan presión a quien se quiere ganar esta alcancía a ver quién será la niña nada que comparta mí será no sé cómo sería esa los colores vivos ahí acá en fe si se ven más pálidos no voy a que el pollo vea el pollo como se ve bonito allá igual pollo ese pollo y ahí miren que quería así todavía se ve rara cierto dirán bueno y eso todo lo que usted quiera hacerlo y usted es mi reina ahora hay muchas gracias que es que dice que te toca cambiar la capión es mentiras pero la de pasta ahí no es que les dije que quien quiere esa res a la alcancía a la alcancía listo de una van a ayudar a compartir mucho pero mucho pero mucho mucho bueno chicas ustedes que cree que va ahí que cree que cree que va a quienes cree ninguna dijo la profesora de la universidad ninguna entonces tengo 30 personas y ninguno me regalas cada vez que no dice la niña margarita hoy flores dice nancy garzón flores en miniatura lo dice flores flores claro que las soles girasoles de las flores girasoles se calman girasoles van a ver esto se puede hacer con lo que ustedes se imaginan con lo que ustedes quieran hoy se va a costar calitos muy cansados y todos un día muy ajetreado chicas una mexicana y lleva girasoles es una mexicana dice adriana aquí me miren colocamos buen pegamento americana pero y vamos ahí vamos llegando a las mil compartidas gracias tía pero no sé qué no es fría no 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 es fría sino es una muñequita normal voy a hacerla bueno lo hacemos con girasoles o sea amarillas o las hacemos otro color ustedes que di margarita es quiero este hijo este está claro que con este también me gustaría pero me voy a darle un rico masaje a mi rey creo que es como un bebé voy a darle yo también yo creo que será un masaje si bueno voy a hacerlo con el grande este trae 4 con el grande voy a hacer las florecitas vale pero miro si tengo amarillo acá vale margaritas fuchsias que el precio por favor rosemary ahí apagando está el numerito del whatsapp nos escribes ahí y nos pides un el catálogo bueno así se parece a un bufón pero lo hago con fucsias ojo amarillo que es un bufón no sé si es que porque el bombillo está pegando no tengo el 1 el 4 el 6 el 11 12 12 32 y el 34 hacia abajo amarillo fucsia este les gusta no sé si es que porque el bombillo está pegando fucsia por allí es el amarillo fucsia amarillo fucsia por allí es el amarillo fucsia amarillo fucsia amarillo fucsia amarillo fucsia amarillo fucsia voy a hacerlas de este color a ver cómo nos queda o si no la aparatamos vale vamos a estirar como se ven los cambios en vivo de una vez ese bombillo está como muy el 12 dice la señora liliana maría herrera listo señora lina maría herrera te quedo el 12 vivían guárdeme el 6 por vivían vivían a street vargas vivían vargas te quedo el 6 los dos lucí sus cositas hay que también haya pedido el 6 aquí hay le ganar no le envíen mi mensaje y temas juegos que don luis hoy quiere que usted se porte mal con ella hoy sí claro si dios mío se bajó la luz mientras cambiamos un buen brillito aquí que es que está como muy intenso ya me tiene sudando no ya tiene como un poquito de agüita vale niña ya ya van listo en el segundito el número poquita y es que cambia mucho como muy apagó en el oscuro si se vio oscuro yo veo bien pues no se las niñas bueno vamos a cortar vamos a cortar niñas las florecitas nuestros girasoles y ya los vamos a ir colocando vale estoy rapidito listo y ya que sí ya tenía mariano ya los muestro para que de cuenta que ahora sí es que el bombillo que tenía el padre allí en la iglesia de fusa pero no presto pero no puedo no ayudar listo entonces ustedes la pueden hacer chicas miren imagínense la pueden hacer con galletas no ya me se esperen no sé si algo así porque me quité la vida como la cirugía yo bien bien gracias a dios pues ya está por el cita recuperación alito del bombillo en mi cocina y no es que es muy grande ese bombillo y eso me encanta y yo no los dos yo ni veo para leerla si es que es el bombillo que le es que es muy bonito y listo entonces vamos a sacar estas chicas por algo y ahí porque precio tienen las aulas de las muñecas campesinas que usted había mostrado que son varias muñecas campesinas cuáles serán cuáles serán cuáles serán y yo súper bueno ese es el que el que tengo de trabajo sí pero es que ya con con los días como que lo canta uno la vista uy sí bueno en su matriz que tuvieron que operarla si les haría una masita en el útero en la materia mire chicas aquí voy a hundir pétalo por pétalo le voy a hacer esto se me cae más pero corre un poquito para atrás me quito y bueno qué problema bueno ya llegamos de nuevo profe las que ustedes mostraron en diciembre las que mostramos en diciembre cuáles serán dios derecho cabeza cuáles son niñas mire y acá niñas vamos a ir acocando y nos íbamos colocando mire no hay de luz blanca y es que será blanco ese es blanco sino que sino que este es un poquito cálido entonces por eso baja un poquito la intensidad porque el otro era luz led pero blanco si vamos mire y vamos colocando chicas y se ve el más allá y el más la muñeca divinas que sí ya se me mago si ya se ya estoy grabando las y yo creo que en 15 días ya salen esa bola de esas muñecas niñas en 15 días yo creo que ya la tengo listica ahí mire y ustedes van colocando y se dicen a yo las quiero hacer en girasoles las quiero hacer en esas rosas se imagina están estas rosas así niñas en las rosas de colores quedaría genial esa mujer que nos enseña el día a día ay pues qué rico las niñas que agradecen eso porque la verdad tenemos que las personas en youtube es una lucha no vayan a creer que no llaman porque en realidad esas luces le hacen daño en la piel a mi profe y a todos si es que esa luz pues la intensa pues está no tanto yo digo mi madre yo también le digo eso a calitos porque es que mi madre mira estas manchas blancas que me han salido acá y acá en la otra mano y yo digo que es por eso yo digo que por eso no pero es porque usted no se ha bronceado esos brazos calitos ya aquí hay café y aquí blanco cuáles pepitas que mami de que de que hable que de las las manchas de las manos estas manchas blancas mira hacia mi mamá a ti también por lo que ella trabaja en eso de costura sí pues ella se trasnocha porque necesita ese trabajo de pronto para mañana a la luz cierto entonces ella necesitar tal lo siento y le caen puras las manos y le salen pero eso es un mancha chiquitica simple empiezan a hacer grandes a un vuelo que puede hacer ahí no tiene cura ya esta vez es también que carambas como vamos están entendiendo creo que la voy a hacer matizada a ustedes que dicen niñas de las y son del agua o sea que digo que si le hago estar esta línea así y las de acá las hacemos puras moraditas se estaban y opinan muchas gracias por todo lo que nos enseñas al diario yo la bendiga siempre hay muchas gracias compartiendo gracias a compartir bien haciendo muñeca miren y voy colocando ahí yo las pongo un poquito amontonadas cosas que cuando hay que partir chicas para compartir para que les que este proyecto tan lindo niñas se trajo el rayo ustedes vieran que a mí cuando me borran una clase me da una tristeza niña llegó bueno me senté 34 horas y rutinos lograron el vídeo de dos colores si la hacemos de dos colores ustedes qué opinan o las hago todas rosadas katia gorgona porfis hola clay der buenas noches así fue a forrarse en un cuerno de pastadura hacerse como un diario personal si también también las pueden hacer en una agenda una agenda miren ahí le hago todas rosadas o las hacemos aquí moradas moradas ustedes que dicen más moradas de dos colores moradas moradas hay bueno moradas hay como saben que me encanta morado tocó dañar espacio listo voy a hacer las moradas moradas no nos vamos a morar si voy a esta esta ni la morada me encanta pero la comida es de esta ni la morada de wish yo no se tiene un olor a los ácidos huele a ross rico dice que ya bajo lorena y le dice carlitos huele a ross rico o sea arroz no a mi ross rico no hola mi al barro como estas gracias que a janira listo estas moraditas me encanta me encantan me encanta deberíamos de hacernos una así grande pero una palenquera cierto una palenquera llena de frutas de dulces y no espectacular vamos a estirar por aquí nuestra más la proa y hola la colo la colo toleo hola la colo como nada como esta es argentina que mucho frío dice que es preciosa la señora sirvia cristina rusconi que mucho frío pues me imagino en invierno yo no puedo ir al frío muy frío muy frío niñas y muy 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 bien porque no pero acá no se veré claro o sea pero digo muy chévere pero a mí pues como me duelen mis brazos y vuelo el delicioso arroz del huevo frito vamos a irla sacando saber cuánto muy lindo 20 lorena no me abre el aula del mundo del box alba norena puesto a un mes o otoño pero mucho frío aquí estoy trabajando tapadita con una manta uy dios pobrecita toca hacerle un agua panela que parte argentina un pintado o un pintado dice el pintados pintados ay ojalá no se me van a pegar porque no les coloque crema dime niñas vean aprendan aprendan con la propia aprendan a hacer pilatunas cuando no colocan crema cierto y aprendan aprendan y aprendan no salió una estría ay amigo vean sigo comiéndolos de buenos aires listo y vamos colocando nuestras bellas florecitas para que me rinda les voy a hacer primero a todas el hundidito acá listo y luego si las voy colocando vale acá un lindo puerto madero muy bonito de los dos pollitos decían ahí carlitos de los dos pocillos sobre envíame un poquito de comida dice de los dos pocillos al barro para mirar ahí en facebook a ver si es que no se le da mañana escriba lea lorenita y miran a ver si es que no no aceptado o algo para saber por qué no te ha salido arroz con atún que le echen un huevo dijo cristian yo llego cristiano de valores el en calitos hortensia torres si es lindo dar un paseo por puerto madero si es bonito eso el puente que conocemos el día gigante nos están invitando mañana es que para hacer aseo no inclusive muy bonito y muy bien cuidado si es por hacer aseo vengan a hacer aseo acá que en argentina esta construcción me tiene de tierra hasta los ojos de comida pintado con pan francés es como todo raro porque es como huecudo y no tiene como nada dentro es más reguero yo dije arepa con atún arepa con atún qué rico pan francés marisol mendí de bogotá uy no yo pensé que era de otra ciudad que de pronto sería de otras más o algo son más pies muy bien qué es pintado carlito es como café con leche el tinto con café tinto y lechesita pero queda más negrito que cafecito rocio gaeta vea yo hice tortillas de camarón con nopales ensalzados qué bueno es que comen las niñas vea pues de ahí no conozco sino las tortitas porque el camarón no se dice que nopal ni ensalzado es que nopales no es lo que decía su tía cata que comía en méxico que son como unas hojas verdes como de cactus pues nopal suena pero no sé si serán esos cuantas flores moradas profe ya les digo cuando a la masa le sale lama hay que se puede hacer es bueno la puedes lavar la bala bien las secas con un pañito húmedo y vuelve y la masa que volvió rosa lo que pasa es que toques ya que hagas colores oscuritos porque siempre es a la mitad no deja colores claros tenemos un hombre detalles y regalos que enamoran regalos del predice pregunta pregunte ¿qué partes están para los cursos presenciales? mi nombre es Freddy y quiero aprender Gustav Suga, Cundinamarca Freddy cursos presenciales los días miércoles o sea el día de hoy hubo clase presencial en la mañana ah pero es que ven cota ah pero la niña que viene también de allá de Bogotá viene desde la 80 si mi profe ese es el nopal aquí se le da bastante en los jardines si es mamá tenemos aulas virtuales también donde puedes aprender Andrea Sarsal desde Uruguay aquí en la nuestra latitud entramos en otoño y se vinieron los fríos de golpe ya son las 10 y 40 y está cruel la comida de mexicana se ve deliciosa así es vive en cota de cota cada más o menos una hora pero también tenemos muchos cursos virtuales que te sirven y la verdad no es por nada pero yo siempre les explico muy bien entonces de que aprenden aprenden lo bueno los cárceles de los cursos virtuales que si puedes ir pausando y haciéndolo con calma y si se te olvidó pues lo devuelves y ahí te va a quedar para siempre sirve para colesterol para adelgazar que los nopales vea vea pues no dice Helen que es que a mí me sirve será para desaparecerla también lo utilizan para acabar el espolón moldear al pie que es eso y ahí lo ponen a secar que es espolón niñas pregunta preguntas y como ya decían las preguntas están afusas pero es que yo quiero presencial dice presencial con muchísimo gusto nos avisa los martes nos avisas cuando vayas a venir el día martes nos avisa y nos dice si profe voy a ir mañana a las 9 va a poner a hacer más tinta te pones de acuerdo con la chica que viene la 80 y ella tiene el carro y se vienen en el carro las sillas tener apartadas el pinto y el pan hay que tener más agua al tinto y usted cree que dijo y no le dimos ni un tinto a la niña pero esto estaba súper ajetreado acá el trabajo la verdad yo le dije a Lorena las doce y media es que será que le traemos algo dijo ya ya para que ya es un cartílago que sale del talón ah y es muy doloroso y de eso lo operan ah no sabía le escribo para que me den información de que de cuánto cuesta listo nos escribe ahí al whatsapp nosotros damos la información aquí aprendemos todos pues eh aparte de la motivación de parte de esta familia es magnífica su enseñanza porque nos guardan no se guardan ni tip algo que dan el talón es un dolor muy fuerte en el polón es como una puya que sale en el talón uy no no quiero tener eso un toque de amarillo resaltan aún más las flores y ya le vamos a colocar el centro interior ahí miren el interior de la flor va amarillo no oye señor que le digo eso el polón 1.156 compartida ay compartamos otro poquito mire que la clase vale la pena que se quede es una clase muy bonita el sueño más rico es a las 5 ay sí es verdad el sueño más rico es a las de las 4 a las 6 ahora si tenemos el comentario intento que entretene a hacer un proyecto con la masa tiesa con la masa tiesa bueno va a tocar hacer unas macetas eh como se llaman en marmolizadas con la masa la base donde está trabajando es un portal libro no es una es una alcancía pero si tiene porque es más como de libro si es un librito pero es un alcancía por asemejarse a una escuela de un gallo fino y yo tengo yo tengo en los dos pies oiga Cristian tocando a Rosario a es que toca llevarla a pelear mi Rosario a pelear con los gallos a pelear de gallos listo ay ya terminé miren por aquí donde esos espacios que se vea verde ahí tenemos que rellenar vale apenas me alcanzaron las florecitas mire yo me quiero ganar esa hermosa que ya que nunca me he ganado nada sería muy feliz y un honor un honor general de azul que te quieres ganar que te quieres ganar Patricia la alcancía pero lleno o hacia te oye mi Patricia que es que si te quieres ganar la alcancía llena o vacía gánate una bolita por solo 10.000 una bolita una bolita con tres muñecos encima te ganas una se puede ganar una ancheta bueno mi mangaso no olvides nuestro compromiso yo estoy aquí preguntando para traer a la profe pero no le guste no se va con su esposa a traerlo lo siguen es cierto Cristian si uno no la entiende uno no la entiende dice que es listo una de las presentes sabe en que vio la profe enseñó a ser la base blanca niña la base blanca creo que fue el miércoles el miércoles santo el miércoles antes de semana santa porque yo me acuerdo que al otro día di clase yo si esa la enseñe el miércoles santo porque también pues la enseñe en mi maratón que hice las 24 horas que transmitimos pero la más cercanita es la que hice el miércoles santo que yo no me acuerdo ese día que hice creo que un perrito miren hoy como chévere bella miren la verdad me encanta vamos a hacerle ahora sus céntricos entonces las aulas virtuales dependiendo la que escogas puedes también ir a fotos ahí en la galería de fotos ahí se van mostrando las aulas así tenemos a hablar desde el perrito blanco y el día que enseñe al de me conformo con ver esas manos mágicas gracias maura entonces sí ya le digo ya le digo que día pues yo tengo la foto de cuando le están 20 de perrito con este amarillito le voy a colocar dentro del talón no por fuera eso se ve con una radiografía no no quiero saber de esos dolores ya que ya que vino el tema del espolón vamos a colocar chicas a mí me salió un pegamento de un dedo del pie me lo quite con el totumo se parte se pone al baño maría la tripa que tiene el totumo se coloca lo más caliente que uno lo aguante por nueve días dios el 6 de abril vea el 6 de abril se dio la clase del de la base del perrito entonces ese día fue quisiera lavar porque yo hice al 5 yo hice el perrito el 6 entonces la clase de donde se enseñó la base fue el 5 miren y vamos a colocarle su céntrico no puedo ver la galería de las fotos de las aulas ya estamos trabajando en eso tenemos catálogo si tenemos catálogo de los materiales si tenemos catálogo de los ojitos de las aulas todavía no porque pero explícale cómo las puede ver ah no nos escriben que yo les subí un vídeo incluso en el estado de cómo podían verlas yo les hice un videito ahí le escriben y calito le manda ahí al vídeo de con paso a paso cómo hacen para ver las aulas listo entonces ponemos una bolita polvo de titanio aceite mineral no hay una medida específica tenías que mezclar y que quede pastosito sí que quede como una cremita de dientes o sea no tiene mucha ciencia es agregar el polvo y le va agregando pues el aceite lo va mezclando ya cuando vea que tiene una masa homogénea así como una cremita de dientes ahí ya es no tiene así como mucha ciencia igual eso no tiene que ay si me quedo muy espesa o si me quedo muy clarita igual le va a servir sí eso no tampoco es que tenga una un que unos grados no como el porcelanicrón que si tiene que quedar una masa muy muy bonita la carita pero se ve como enojada no pero es que todavía no le hemos hecho como la expresión porque lo que le va a dar la expresión a la carita va a ser las pestañas las cejas eso es lo que le va a dar la expresión final a la carita niñeras que me preguntan tiktok que están interesados pero las que dice unirse tiene costo claro Nancy Garzón pueden ir a nuestras páginas Facebook y Youtube ahí están en vivo ya colgados hay tutoriales en los cuales pueden ir a ver todo lo que realizamos y en mi página tengo más de 800 clases gratis claro niña es que todas las que dicen ahí grupos donde dice solicitar unirse son aulas pagas si las aulas gratuitas que tenemos son las que damos nosotros todos los días aquí ahí las encuentran en vivo esas son gratuitas pero todas las que tenemos ahí grabadas donde los grupos que tenemos ahí donde dice solicitar unirse son aulas pagas listo ahí ya estoy colocándole qué color le colocó los céntricos a las fucsias azules azul turquesa será que le colocamos turquesa como están en youtube igual manos mágicas de janet y lore en tiktok también en instagram también joan sebas proje buenas noches en internet estaba malo hola mi joan como estas si quieren aprender a hacer la masa también está ahí azul turquesa pensaría yo primero tiene que darle suscribir listo ahí mire blanco de indígena cristina y acá chicas le voy a hacer en cada bolita un huequito así esto me ayuda a presionar la más contra la florecita y me queda bien bonito mire si la cristina ya que blancas blancas pero una paz me queda como muy pálida listo lo vamos haciendo en cada florecita vale ahí vamos a mirar qué color yo creo que le voy a poner moradas cierto creo que moraditas queda bien o azul hortensia o ese turquesa pero miramos con este turquesa como que se ve vale mire si se ve bonito resalta miren esos colores y esta persona toca con pegamento si ya le eche pegamento mami ya le coloque pegamento a cada florecita en esa carita tenemos de claro Freddy son tres caras tres tres tamaños la que estamos utilizando es la más grande a las turquesas es bello porque va a resaltar más los colores dice mayo pero si se ve más lindo miren qué materiales profe nos preguntan en ti tocan una niña nueva es porcelán y crón estoy trabajando yo pensaba en el morado mire y ahí le hago lo mismo chicas miren qué precio de ella al whatsapp nos escribe recuerda que por aquí por facebook no podemos dar mucho precios ni marcas y si así así se ve como todo enojado y maquillaje listo aquí espere le subo como recién levantada no le quiere hablar a nadie está mucha molestia si no están la media de alcancía no molestia porque va a ser una molestia ya mismo les decimos la alcancía tiene 22 por 16 ahí está 22 por 16 niñas tiene la alcancía listo bueno vamos a hacerle unas pestañitas ya que está como la carita con los otros moldes de caritas y con el molde que tenga en el que tengan chicas vale como ya está horiadita un poquito ahora sí le voy a hacer sus pestañitas vale voy a colocarle un poquito de 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 rosadito hijo el cuello se pone algo sí claro que sí eso se hace cara al aire también se hace cara al aire si no necesita hornear para que se quito un poquito de tizas rosaditas detalles listo te voy a colocarle niñas un poquito de color rosa acá en cimita miren rosa dice no recuerda por favor de cuánto es la tabla que se va a utilizar para el sábado esta es de 35 por 35 35 centímetros por 35 una tablita cuadrada buenas tardes soy patricia mercado profe una pregunta la masa liviana es la misma masa extra blanca porque la compro y me dicen que es la extra blanca no iban no 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 la masa liviana es liviana liviana o sea esa mucho caberla con la diferencia la masa extra blanca te va a pesar una libra si o sea 500 gramos y la masa liviana la misma cantidad en volumen sólo se le va a pesar 330 gramos entonces el liviana cambia mucho el peso y se siente en la textura muy diferente no 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 encoge a mientras que la extra blanca la masa tradicional 5 vamos a hacer pestañita que cuánto tiene de ancho bien de ancho tiene creo que son dos centímetros cinco centímetros pues a ver cuántas monedas tres y medio hijo tres y medio tres y medio vamos a hacer aquí pestañita chicas y vamos a empezar a hacer acá las pestañitas hasta cuando está hasta el domingo domingo muy bien niñas cómo van esa masa es masa flexible también puede ser no estoy trabajando liviana y tradicional liviana y tradicional es una mezcla hay que yo te bendiga pero recuerden las masas todas se pueden combinar tanto la liviana como la tradicional como la como la flexible y el foamy moldeable digamos las niñas que no tienen posibilidad de comprar la flexible quieren de pronto aligerarle un poquito el peso puede mezclar la tradicional con el foamy está el divino ese rostro profe cristian llegó como muy coqueteando voy a mirar a ver qué es lo que pasó que estoy listo y doy la vuelta tenemos que darle la vuelta a chicas para poder marcar ya es profe como yo dice lo tiene pequeñas bueno vamos a ponerle pequeñas y vamos a hacer acá chicas las otras pestañitas tú pecas no pecas tarde pero llegué buenas noches para todas y en lo que se le cambia la cámara está diciendo que luego la pregunta curiosidad de la masa serán pues se pongo se puede poner al sol para ayudar a acercar claro que el ventilador se ayuda pero me embarga la curiosidad claro con el solo nos ponemos cuando tenemos que tener los trabajos urgentes y nos sale ese radio sol para el sol van allá se van a carlitos te dirá donde crisis hay que está hablando que donde tiene pecas allí y las goceras mire ahí y acá abajito también le vamos a colocar en la parte inferior unas tres pestañitas que pintura la de las pestañas profesora pintura plástica para porcelana y crón o la leche y le hacemos la cejita y usted bendiga ese doris gracias por enseñarnos proyectos muy bonitos cuando terminemos cuando se van a darte cuenta que ya no tiene cara de brava se va cambiando sin una preguntita tiene que ser la misma cantidad de porcelana y la misma de por mí no 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 sólo cambia no puede colocar menos de una o menos de la otra no tiene nada claro lo que usted diga no me quedó mejor la textura de esta forma ya pero no hay una media exacta que diga no nos tiene que ser iguales o más vamos a colocarle la boca y se vende la masa liviana también claro y vamos a pintar la boquita igual no tienes que escribir al whatsapp y nosotros te damos el catálogo ahí ya está la masa liviana y crudía está la masa flexible el foamy está la masa tradicional y sea yo la iba a poner al sol pero pensé que se me iba a derretir yo que hace mucho tiempo no se derrite se derrite es porque la puso fue en una caneca con agua si el porcelana negro no se derrite yo no molestaba con masa y quería que me puse a molestar con esto con clases y me gustó esa masa para que si la masa liviana es muy buena muy buena muy bueno muy bueno bueno vamos aquí chicas a pintarle la boquita hermosa que le va a colocar en el cuello debía usar claro que sí vamos a hacer la boquita chicas y yo no sé pero hoy no estuvieron llamando con lorena como tres empresas que estoy ofreciendo en servicios para los envíos desde a estadounidense sí sí pero ustedes como llegaron a nosotros cierto que uno queda con la duda claro no le da desconfianza dijo porque ustedes como llegaron a nosotros no que le ofrece mueble no nosotros ya tenemos una empresa que la que no hemos tenido un problema a mí me pasó de que el sol se me separaron las piezas eso es falta de pegamento es falta de pegamento y de consentirlas porque si van y las colocan al sol y no les hago y no les están cada nada ir a oprimiéndolas ni nada pues como es un secado más rápido tenemos que estar las consintiendo que maría pérez dice hola qué hermoso trabajo qué profesión tan hermoso dice janet ospina marlene profe nos puede comentar la marca del jean de quien pero marca no podemos hablar por redes que nos cobran derechos sí y no nos no nos han pagado ya que la marca yo voy a promocionar bienvenido aquí tomamos red bulls y red menos así cambio la carita o no el que tiene alas la pregunta tanto mucho en aprender no desde que tengas actitud practiques eso es rapidito que la coges puedes visitarnos otras páginas como facebook youtube ahí tenemos tutoriales básicos prendedores donde puede iniciar con esos proyectos más pequeños y si se da cuenta de este vídeo que es y está en ese momento fueron moldes cierto la carita y las flores también flores es un molde entonces no es que lleve tantas cosas ya pronto el maquillaje si de pronto se le puede la decoración porque incluso la del interior de las florecitas sólo es una bolita y lo único que se le hizo fue el huequito con el estilete pero si hay vídeos mucho más en forma no yo no tomo eso es molestando tenemos 180 niñas en facebook 87 que ya no tomó en el risa antes no y una vez me tomé un vive 100 y me pegó un regaño hermoso está tomando eso y se llane profe me encanta su creatividad y así y así hermosa familia agradecida porque yo deje tomar eso porque el dolor cuando yo estaba en el ejército me tocó dos semanas de un servicio que se llama cabo de guardia entonces el servicio era desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde hasta la 1 desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la mañana del otro día y ya usted llegó a dormir tenía que levantar a las 5 a levantar los soldados esto me tocaba un día sin un día no un día sin un día no falta un lunar y yo ya tenía mucho sueño entonces yo ya me tomaba como 3 vive 100 al día porcelanato soft no te entiendo perla a que así se llama la porcelana ya la liviana soft así que estamos trabajando y entonces una vez me tocó que quiera hacer unos exámenes médicos y yo termine mi servicio para dispensar y hacer los exámenes médicos y el doctor me dijo usted venía corriendo yo leo no señor vengo caminando desde la guardia que color es fucsia y me dijo usted tiene esa tensión mejor dicho como yo hubiera venido corriendo entonces que le compré no sé qué dijo ya dice profe de las masas que le compré no utilizaba el foamy moldeable no sé en qué momento o para qué lo puede utilizar o para qué sirve porque la liviana es por el peso en la flexible por su movimiento pero el foamy moldeable para que quede más liviana y para que quede pronto tú vas a hacer de pronto unos globitos o algo que quede flotando sería muy bueno que le coloques el foamy moldeable porque queda más chévere como esponjado el globito de él es el foamy moldeable porque todavía no teníamos este globito es el foamy moldeable miren ya que se siente como homicidio el comodito no queda duro como la porcelana sino queda como el foamy así como esponja y eres una bienes y sabe valente listo miren ahí nos quedó la boquita bien más teníamos más aliviana le voy a colocar acá encima un poquitico chicas de de brillito de de esperar si lo encuentro muy linda profe yo gracias el elite vuelco la cosa bello profe yo la venida y sus manos dice jane contreras es grosera porque muy linda la muñeca de madri por eso es mejor que no lo tome también sirve para el color a la masa con el foamy también también si ya noté a quien salió jelena carlitos con sus historias hay papi hubo una niña que vio tu cosa en mi escritorio y se puso loca me encantó esos son proyectos únicos profesor se me crea si es el vallazo notizada al humano y las digo que en eeuu es muy famosos de muñeco es cierto que la cosa o las cosas de colombia no es de eeuu listo le coloque un poquito de brillito miren que si se llama sino que acá es que la cosa porque ya no se conoce como la cosa ya necesito un pincel y dos un pincelito y le voy a colocar sus vidos acá chicas vale esa carita esa mano inyector inyector mire porque muy hermoso con cuanto presupuesto más o menos se comienza en este negocio pues si no tienen nada de herramientas chicas toca empezar primero que todo adquiriendo las herramientas sí pero las pueden ir comprando poco a poco van comprando digamos que los estiletes que las pinturas que la base todas esas cositas así y y ya con eso pueden iniciar no necesitan tener todas las herramientas para poner para poder hacer porcelán y crón no niñas y masita no si debemos de tener masita bolbón industrial ahora es el que más les 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 sirve son los míos sotis y los míos sotis y verdad es una bendición les mejor dicho ahí viene todo en uno de bonito trabajo es económico profe se me llena en la oficina con gente admirando todo lo que tengo en mi escritorio y yo solo les digo que es porque tengo a la mejor maestra yo sé que si estos se llaman vidrios y es que la oficina parece de porcentaje pero el agro debe quedar hermosa claro claro lo que les dije en estos días hacemos una morochita vale pues no sé si en la cámara se noten esos visos pero la verdad les da un toque muy bonito mire muy bonito y acá le voy a hacer un toquecito chicas que el mío sotis unos cortadores que tenemos yo sé que pronto ya tienen sueño pero no tengo que mostrar voy a rolar de las pistas un poquito hijo y ahora vamos a colocar un poquito de color como moradito chicas estos son míos sotis y tenemos míos sotis este pequeño y el grande que ahora llegó con estos dos paquetes la verdad que quedas súper y en el grande vienen los cartuchos vienen orquídea los alcatra se viene aquí viene de todos aquí viene esta parte ahí viene navidad aquí vienen flores cierto aquí también viene navidad vea aquí vienen más flores en esta parte viene baby shower porque en el patín citó viene que el delfín citó la luna viene la camiseta acá hay más flores aquí viene baberito de dejar de baby shower aquí viene como el como se llama ese cual hijo este como el mameluco eso mameluco entonces aquí viene un todo en uno y entonces por eso les digo que si necesitan cortadores el de mío sotis es el más importante y el grande también y el grande mío sotis pero pues iniciando este les sales les sirve mucho mire chicas acá le estoy colocando como moradito miren para darle a ese céntrico de esa flor un rock y no me enamoré una tonalidad bien linda miren gracias ya tenemos 80 niñas en tiktok y ya hay más adelante pues ya pueden conseguir ya que los expulsores como se llama la tabla de colores esas son tizas tizas pastel miras tenemos en el catálogo de manos mágicas de janelle lore las de 64 ya se acabaron toca entonces hagan sus pedidos mejor dicho para mandarlas traer porque sobre ni demoran un poquitico bebés 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 y esto miren que es una de 48 si se alcanza a ver el matiz que le hacemos a la flor o no me queda una cajita de 48 para la niña que la quiera la tengo hasta embolsada no la que ni sacar de pola mi profe que pena llegar hasta ahora pero está un poco indispuesta jiménez a mí jiménita porque estás malita y de tanto calificar y calificando no no yo también estuve así mi jiménita y me tocó ir al médico que la inyectara que me inyectarán no al médico que voy a ir en mayo pero a otro me tocó ir de urgencia si me proponen la niña de facebook si quiere van a youtube y mira mejor dicho el color como se ve ya tengo acá todo bien más y nos abandonaron no ya estarán ya están cansaditas que todo el día y acá bueno falta de corales toda esta parte donde va al cuello pues ahora es un hermoso proyecto tiene una manchita en un cachecito que se limpia antes de secarse si ya le voy a limpiar es que calito van pasa un pañito pero yo no sé si tú deseas ojos de gran tamaño ya se te hace sobrepedido ya tú nos dice la medida sólo puedes mirar la misma referencia que las que tenemos que medía y ahí te damos el valor y hacemos es por 10 padres no como le parece a 10 éste tiene 12 porque son seis colores cada mamá y mamá llegó y me necesito esta referencia de tamaño 1.300 uno ya lo saca de 1.3 aquí le voy a hacer a las 1600 se ve muy hermoso vean los magos de hoy se fue para youtube rosa barango que se ven los colores muy bonitos le colocamos su lunar miren con el color cafecito pues le voy a colocar las pequeñas que me valen los cortadores manualidades milenitas nos escribes al whatsapp y nosotros se llama los precios ahí podemos colocar unas pequeñas ahí miren con color cafecito pues bien chiquitica voy para allá dice my love de mitad para mi mañana te ayudan los partidos que lleva para tanto gracias mañana te ayudo con eso este miramos a ver que lo requieres con tus amarran y que quiero un pdf completo con ojos para marranos grandes para cochinitos bueno de algunos actos dice la medida y más o menos qué referencia quieres un poco la atención hasta y estoy preocupada porque no sé qué me está pasando ahora tengo afectado otro dedito pero en la mano izquierda ay y ahora toca me toca ir a la amigdades y en puebla son caros porque son de importación mire cómo se ve nuestra alcancía de lindas chicas miren vamos a acercarlo aquí en youtube también para que las niñas puedan ver vamos a acercarlo y lo vamos a bajar aquí la buena noche mi querida lorenita no está en el momento pero le haremos tus saludos profe podría hacernos un ticto mostrándonos su taller mira cómo se organiza diversas herramientas y mañana que lo organizamos y mostramos herramientas son niñas es que como aquí al lado del patio tocó sacar todo lo que había ahí porque van a pañetar se dice toda esa pared niñas pues tenemos todo el reguero pero apenas terminemos les hacemos ticto del negocio vale un tour listo hoy vienen vienen cosas yo iba a hacer cositas con lorena hoy de ticto pero no nos dio el tiempo chicas aquí hay que decorarle toda esta parte hay que colocarle aretes todo esto vale porque no lo podemos dejar así solito listo pero tenemos que decorar toda la parte del cuello y hacerle sus aretes vale pero pues eso lo voy a hacer mañana vale porque pues la verdad ya no ya no alcanzamos estoy siempre un poco cansada y como les comenté pues me inyectaron entonces tengo que irme ya o si no número me regañan si no señora que no 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 entonces mañana vamos con la segunda parte de nuestra alcancía vale para enseñarles a decorar toda la parte del cuello listo y a ver qué más detalle lleva nuestra preciosa muñequita de flores mire cómo nos quedó esta hermosa alcancía preciosa de la bendiga y queremos hay niñas nuevas y que hacemos un recorte de esta semana digamos lo que hay de las bingos entonces para algunos sino rifas para la promoción las niñas de esta semana las niñas de esta semana las promociones de esta semana niña recuerden que las que compran un numerito se llevan habla de tres muñequitos de palito las que compran 12 llevan los 6 muñequitos que están muy lindos miren estas son las aulas de la semana que se gana por la compra de la rifa todos estos muñequitos miren vamos no sé cuando cuando ya está pintada la casa hay si chicas todavía nuestra carta es en obra gris niñas entonces nos falta muchísimo ganar de cuenta el bueno ni sala ni sala ni sala la casa todavía no porque eso está fino y es complicado uno porque sabe que en redes sociales se presta para muchas cosas listo miren todas estas caritas no va y me pelan mi sala carlos mi salto entonces el aula de esta semana para rifación listo si este es de la rifa esta es nuestra aula en promoción que es la pollita de la promoción nuestra primera aula en promoción que está divina miren y también loren sacó el monstruo para ahorita el día del profesor el día del padre para un escritorio bien lindo miren así es ahí está con sus brazos mire mire las goticas de baba que sacó por aquí miren bien curiosas a loren estos carritos pues dulceros o maceteros ya en lo que ustedes los quieran utilizar y tenemos nuestra aula donativa ahí espere no ayúdaga pilatunas está nuestro rojo que nuestro perrito de portanotas miren para que coloquen ahí sus noticias miren está nuestro rojo mire listo ahí está es donativa de ocho mil pesitos en adelante de ocho cariñitos en adelante podemos adquirir nuestra aula de nuestro cachorrito listo que si les puede mostrar la gallinita la pollita listo la pollita de loren por acá está la pollita de loren es una pollita cómica para que les haga juego con las gallinas turulecas que yo ya les he enseñado que también están ahí en promoción en las aulas las tuvieron un aula de novios de 120 niñas en este momento tenemos sentido lo que hizo el año pasado no lo he podido ver qué qué pasó quiere una 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 que tú puedes comprar para hacerla o sea tú compras el aula y vas a poder verla cada vez las veces que quieras lo puedes pausar eso se hace por la plataforma de facebook son cursos en línea así como viste estos así vas a ver los otros solo que son clases ya pagas no se les olvide que la del sábado está nuestro hermoso caballito de mar todo elaborado chicas en porcelán y crón en una masa liviana pero lo pueden hacer en la masa que ustedes tengan o hasta en el foro sólo fue mi moldeable también la pueden hacer está esta que está en promoción de 10 cariñitos a la una de la tarde con el bloque de las gallinas por favor las turulecas bueno vamos vamos a hablar porque cristian dijo que iba a hacer un tour de promoción de de aulas ciertos y de herramientas de aulas de todo lo que tenemos en nuestro taller lo que pasa es que también chicas se acerca a nuestro maratón nuestro maratón entonces nuestro maratón ya prontico va a llegar es que no sé si es como a finales de la clase de caballito tiene un valor de 10 cariños entonces en la maratón van a salir muchas promociones de de aulas entonces pues ustedes ahí aprovechan porque ustedes saben que en la maratón las aulas quedan con el 50 por ciento de descuento entonces no todas no todas se escogen cuáles son las que van a quedar en promoción y ya muy pronto se acerca nuestra maratón que creo que va a ser creo creo que 18 horas sin parar vale entonces pues ahí les estamos avisando 18 horas transmitiendo todo el día y casi media noche creo que va desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche entonces ahí van a tener muchas sorpresas y todo vale bueno mis niñas lindas muchas gracias dios me las bendiga las queremos mucho mañana nos vemos a las tres de la tarde si dios no lo permite y muchas gracias por compartir ay mire compara sabe cuántas nos faltan de compartir 20 compartidas nomás para que el vídeo que entonces compartan sólo faltan 20 niñas nuevas que estén ahí que quedaron de pronto a todas nos escriben en cada una de las plataformas que están en facebook nos dan un mensaje en facebook si no saben del número todavía lo mismo las de tick tock y nosotros estaremos respondiendo para lo que requieren un abrazo lindo hecho acabar listo mis niñas feliz noche perdón dios me las bendiga feliz noche las quiero mucho y cuide sin cuídense mucho chao mis niñas dios las bendiga feliz noche chao hijos mañana 3 de la tarde en vivo pero es como si fuera 1747